Hola, yo soy Iz y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender esta canción que se llama Déjalo, en realidad es una canción de Nacho, pero resulta que esta canción ya subió el audio y todo, pero pues yo la vine a conocer fue porque luego subió algo con Manuel Turizo y varias personas empezaron a comentarme que la sacara, que la sacara, que la sacara, que la sacara. Entonces aquí está la versión acústica de esa canción que creo que él hizo fue para su Instagram con Manuel Turizo y se llama Déjalo, así que espero pues que les guste esta canción, recuerden suscribirse en la parte de abajo en el botón rojo, activen la campanita y van a poder aprenderse tutoriales nuevos cada semana y de esa manera van a ampliar su repertorio para el ukulele y también para la guitarra. Ahora sí comencemos, lo primero que hace esta canción entonces, primero vamos a aprender los acordes, ¿listo? Entonces el primer acorde que nos vamos a aprender es el acorde de Si, para Si pisamos la cuerda número, pisamos la cuerda 1 y cuerda 2 en el espacio 2 de esta manera, luego pisamos la cuerda número 3 en el espacio número 3 y la cuerda 4 espacio 4, tendríamos Si, ¿listo? De esta manera. Ahora, otro acorde que vamos a hacer es el acorde de Fa sostenido menor, entonces para Fa sostenido, para Fa sostenido menor, no, Fa sostenido mayor, hacemos Fa sostenido. Hacemos una cejilla completa en el espacio número 1 y luego pisamos la cuerda 4 espacio 3 y la cuerda número 2 espacio número 2, tendríamos Fa sostenido, ¿listo? Luego vamos a hacer el acorde de Fa sostenido menor, luego vamos a hacer el acorde de Fa sostenido menor, la cuerda número 3 en el espacio número 3 y la cuerda número 2 en el espacio número 4 y tendríamos así Sol sostenido menor, ¿listo? Luego vamos a hacer el acorde de mi mayor Para mi mayor pisamos la cuerda número 1 en el espacio 2 La cuerda número 3, número 4, perdón En el espacio 4, cuerda 3, espacio 4 Y cuerda 2, espacio 4 Tendríamos mi mayor, ¿listo? Si por alguna razón, bueno, yo había pensado de pronto en hacerlo con capodastro Pero en realidad son poquitos acordes, son solo 4 acordes Si, fa sostenido, sol sostenido menor y mi Que no valía la pena, pues, ponerle un capodastro Más cuando él lo hace así en el video, ¿listo? Sin ningún capodastro, así que por esa razón Es mejor explicarlo directamente como es Y solo que estudien un poquito las cejillas Las cejillas en el ukulele son bastante sencillas Más que en la guitarra Entonces, yo creo que la van a poder hacer, ¿listo? Entonces el primer ritmo que vamos a hacer sería así ¿Sí? Es el primer ritmo Todas hacia abajo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Siempre acentúen el 1 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 Si se dan cuenta, eso es lo que vamos a hacer Entonces hacemos en sí 1, 2, 3, 1, 2, 3 Lo mismo paso senido 1, 2, 3, sol sostenido menor 1, 2, 3, 1, 2, 3 ¿Sí? Y terminan ahí en el mi Luego de eso, la siguiente variación rítmica es esta O sea, apago, rasgueo, apago, rasgueo Si, fa, sostenido, sol sostenido menor Y mi Y luego, la siguiente variación rítmica que hace eso Me encantó de esta versión acústica Porque hace muchas variaciones rítmicas en el uculele Entonces la siguiente variación es lo mismo Pero ya más arpegiado Vamos a ponerla Ahorita la pongo, ¿listo? Y la ponemos, la tocamos desde el principio La siguiente variación es esta Sería Ta, ta Pero la hacen jalando las cuerdas ¿Sí se dan cuenta? Sol sostenido menor lo mismo y lo mismo en mi Y después la siguiente variación es lo mismo Pero con el tan, 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 tan Sí, 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 pero jalando Después viene la otra variación que sería Abajo, arriba, pago, abajo O simplemente las pueden hacer todas hacia abajo A mí me gusta más así Sol sostenido menor No puedo olvidar lo que sería Y miren Esas son exactas O sea, ustedes durante toda la canción pueden hacer un solo ritmo Solo que en la versión que él hizo acústica acá Hizo todas esas apariciones rítmicas Y eso fue lo que me pareció genial Así que por eso también decidí compartirla ¿Listo? Así que si ustedes las pueden hacer O si quieren pueden proponer su versión Yo creo que estaría bien Vamos a tratar de hacerla con ellos Vamos a ver si coordinamos Porque es que como es un como grabado con el celular Casi no se escucha Fa, si, fa, sostenido Sol sostenido menor Si se dan cuenta Ahí viene Y ahí termina Si se dan cuenta La verdad me gustó bastante como suena Así que espero poder escuchar sus versiones de ella Él también utiliza algunos golpes al principio Simplemente para Y hace Hace como tratando de hacer como si fuera la percusión Así que también pueden utilizar esos golpes si quieren Y si no, pues haganla directo ¿Listo? Así como les quede más fácil En la parte En la parte que sigue como unos arpegios No, en esta parte que es como más calmadita Al principio hace primero un rasgue Y después empieza a caer Entonces para que hagan esa variación también Nada, esta la verdad fue bastante rápido Bastante fácil de sacar Así que espero poder escuchar sus versiones Recuerden que me las pueden enviar a mi Instagram También si tienen dudas, aclaraciones Si no entendieron algo Ahí me escriben Y yo les explico también de una manera más relajada ¿Listo? Aunque yo creo que más relajado que esto No haya algo, amigos Que tengan momentos súper lindos el resto de su día ¡Chao! ¡Bye!